Descuento, enseña las skins Se ha metido en mi cuenta, en su cuenta tiene todas Las skins y todos los picos Ya sabéis que a los jugadores profesionales Epic Games les da un cierto número de pavos A diarios Y pues él no paga, él lo tiene realmente todo de una manera gratuita Vale Vale A este hombre le gusta mucha acción, seguramente A él le gusta todas sus partidas que tengan entre 15 y 25 kills Así que va saco, ¿vale? Igual al principio lo veis morir mucho Porque luego él se mete mucho en los follones ¿Está jugando en solitario o contra el quads? ¿Solo en solitario? Bueno, ha empezado suavecito, es contra solitario Es muy de sniper, lo vais a ver usar mucho sniper ¿Tienes una cervecita, Federico? ¿Tienes una cervecita, mi coleguita? ¡Terecita gasolina! Ojo, que está cayendo con el dragón en la playa, ¿eh? Vale, pero ya está, ya está, ya está equipado Vale Puro, puro, puro Nada, estaba calentando Este hombre es que le gusta jugar con velas Tiene su manía, su jugador Pues se pone incienso Si yo he entrado una vez en su cuarto Y tiene inciensos y movidas Tranquilo, chicos, que está calentando No os preocupéis, ya está acabo de empezar Está acostumbrado a jugar con otra calidad de televisión Otras cosas Siempre que se va a torneo Se lleva su tele, se lleva su silla Su mesa, se lo lleva todo ¡Uh! ¿Qué te han dado? Tirad unos cohetitos ya Para que se vaya a otro Para que vea que estamos Venga ¿Habéis visto qué hay, no? Cómo nos falla la cabeza cuando ¡Puf! El toque ¡Ay! ¡Ay! Estoy viendo cómo nos va a llevar a la gente Me despliegue de medios Me da un tiro en la cabeza y te mata Estaba sufriendo ¡Ey! ¡Ojo! Blue Esot ha donado 5 euros Mira a este hombre ¡Ey! 5 euritos para mi colega Federico, no puede ser Este hombre siempre se pasa Y da un montón de pasos Te debo 5 pavos Vale, Blue Esot Prepárate que está viendo Está ahora mismo jugando Mi coleguita Que es un jugador profesional De Fortnite Así que estos 5 euros Van a ir destinados para él Prepárate por lo que vas a ver ahora Que te van a entrar ganas De soltar bien la cartera ¿Cómo va esa partida? Bien, bien Está haciendo un verdadero destrozo este hombre De momento no ha ganado ninguna partida Pero creo que esta la va a ganar De normal Estaba jugando muy relajado A hacer tonterías Pero ahora se va a poner en serio Por cada kill 5 gritos, Federico No tiene pasta Sí, sí, este tío tiene pasta Este tío que sí que tiene pasta, hombre Sí, tiene pasta Eh, mi coleguita acepta Dice que si no hace ninguna kill También te dura el 5 gritos a ti Vale, venga Aquí nos vamos a cenar Gracias a Gracias al señorito Blue Una vez más No, hombre, no Ya sabéis que todo esto es para 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 comprar capturadoras Y cámaras y demás ¿Es, Federico? Paco, para cascos Para los mandos Y si gana este dono 50 ¿Qué pasa, Blue? Estás escuchando, ¿no, Federico? Está jugando ya con demasiada presión este hombre, ¿eh? Si gana 50 Imagínate que te hace 10 kills, Federico Y en cada baja Son 5 pavos Más luego si hay alguna franco Que no sé si ha dicho que sí a 10 Puede ganar mucha pasta hoy, ¿eh? Con dos huevos Pues no le quiero marear, ¿eh? Estamos en un momento En un momento tenso Antes perder que ganar sin estilo Sí, pero ahora vamos a asegurar Si estuviera yo jugando Bien, con estilo Pero ahora esto es una cosa seria Y mi coleguita Se va a poner a jugar Como en la última competición Que gano Veamos si va de verdad En serio Blue Esot O lo dice por decir También me han dicho Muchas de esas cosas Pero bueno Viviendo de él Se puede ver que es de verdad ¡Bien! ¡Kill a Franco, Blue! Ahí la tienes Es mi hombre Es Sniper Él es Sniper Pero es muy Aquí en Fortnite Él es Sniper Me da muy bien en Sniper Muy bien, Federico ¿Más? ¡Más! ¡Uh! ¡Ha donado 5 euros! ¡Ojo! ¡Uaaaa! Otra aquí Llevamos Llevamos 2 Kiss Una a Franco Que se supone Él no ha dicho que sean 10 5 ritos más 5, venga Que lleva 10 Lleva 10 pavitos A ver A ver si duena los otros 5 Ha duenado 5 De momento ha duenado 10 Pero faltarían 5 más Si cumple con su palabra ¿Eh? Vamos a ver Qué mal veo esto Lo ves Vale, Blue Hay que Hay que Hay que pensar Antes de tiempo Joder Mira que la ha donado de verdad Iba a decir No te rayes Tío, tranquilo, nano 15 pavitos Federico Jelly 15 pavitos Lleva mi nombre Vale, Federico 50 personas Aún te puedes hacer 10 hits más En esta partida Cúrate Cúrate Cúrate, Federico Cúrate ya Cúrate ya Vale, Federico Otra baja, ¿eh? Otra baja Blue, la hemos visto Federico no tiene ganas De ganar dinero Parece que no tiene ganas ¿Eh, Blue? ¿Te das cuenta? Vale, Federico Demuestra que tiene ganas De ganar pasta, tío Claro que sí Va, va Si es que tengo más boca Que otra cosa ¿Qué pasa, Blue? Claro, venga, vamos a ver ahí Ha donado 5 pavos, Blue Ahí lo tiene, Federico Mío No, tío Es que no ha caído Ah, Dios Se ha quedado con la gana Blue de ver una partida entera Blue, ¿quieres ver otra partida entera? Que ahora sí que lo va a hacer bien ¿Quieres ver otra partida entera? No, tío Hay que darle motivación Tío, en vez de 5 euros 10 euros por baja Tío, 20 euros por baja Ahí mi hombre se pone sexy Te gana una partida Y te hace bajas para parar Usted Entonces, Federico Echate otra partida 50 euros cada kill Vamos, ahí Lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho Claro que sí No más oportunidades La última La última 20,2 Lleva mi hombre, Blue Vamos ahí, Blue Qué grande, tío Muchas gracias, Nano Espero no arrepentirme Tranquilo, tío Si tú piensas que luego de esto Imagínate que se hace 10 kills Y te dejas un montón de pasta Si puedes hacerlo Yo luego te hago un millón Que flipas, tío Valreporto, Nano Eso lo vas a tener para siempre Por 100 euros mi coleguita pone la cámara Le pone un poco ¿100 pavitos? ¿100 pavitos, Pedrito? Por mil pavitos mi coleguita Enseña la cara Se vende caro Es que esa cara vale pasta, tío Esa cara vale pasta Uf, ahí tienes uno ya, ¿eh? Esos son 50 euros, hermano ¿Hay tres? Hostia Ahí hay 200 euros, chicos A donde va mi coleguita Se nota la cara de Yesone Que quiere pasta Por kills de un pro Federico ¡Ha donado 100 euros! Mi coleguita, ¿qué es? Ahí lo tienes El otro El otro loco Míralo, Federico Ha donado 100 pavos, tío Federico, si gana fomos Otro 100 Dios santo, Federico Había dinero ahí, tío Había dinero Valía 50 pavos, tío Valía 50 euros Fondo trabaja, tío No se ha dado cuenta, tío Joder Ha donado 100 euros el otro también, Federico 220 pavos, tío No me gustan los piques, he dicho Mi coleguita Mi coleguita se va a venir aquí a vivir conmigo Va a jugar todos los días a Fortnite Muchas gracias, Blue Tío, madre mía, nano Se te ha ido la piña, nano ¿Qué pasa, Mari? Muy buenas Te doy la segunda oportunidad ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no puedo más, normal ¿Qué, nano? Este se te ha ido la piña, tío 100 pavos así de golpe Y el otro 120 euros cada uno ya Y nos vamos a hacer 12 horas de directo al día De retos de este estilo ¿No, Federico? Mi coleguita se va a hacer también canal de Twitch Mira, Federico ¡Federico! ¡Tiene unos más el profesor! ¡Federico! 100 euros más Y mi coleguita saca la cara Os lo prometo Ya está, la mierda 320 pavos, Federico ¿Qué hemos hecho el día, tío? ¿Qué coño, nano? Para que vayáis motivado, Federico 320 pavos ya, Federico 320, tío Me sabe hasta mal, nano Pero... Muchísimas gracias, tío Mi coleguita no me ha creído A lo que está viendo Está bajando colores ¡Buah! ¡Que no se vaya ese cabrón! Mira ese cabrón ¡Ha donado 50 euros! ¡Ha donado 50 euros! Pero antes de verla aquí, ¿eh? Antes de verla aquí Esto va por Federico ¡Qué grande! 9,370 pavos Ahí estamos En lo alto ya O sea, ya es que ya no sé qué decir ¡Ha donado 50 más, Federico! ¡420 euros ha donado este hombre ya! ¡Ha donado 100 euros más, Federico! Y esto porque me he venido arriba ¡Ja, ja, ja! 500, que ya no sé cuánto lleva, tío! Lleva 520, 570 euros, tío Federico está tenso ¡Uuuh! ¡Has matado a Raz, eh, loco! Bien, Federico Bueno, que era tu partida O sea, este momento En la vida Vas a tener ¡Tú no lo vas a tener! En la vida Vas a tener Un momento De que por una partida de Fortnite Puedas ganar tanta falta, tío Nunca has ganado tanto dinero Juegando a Fortnite, lo que no ¡Madre! ¡Adiós, tío! ¡Ha donado 50 euros más, mi hombre! ¡Ya, por favor, Lu! ¡Me puedes! ¡50 euros más! ¿Me puedes hacer un recuento, tío? De cuánto dinero ha donado, tío Porque yo tengo el corazón nano Que se me ha salido del pecho, tío La última La última Y que enseña la cara ¿Has visto? La gente quiere que enseñen la cara, Federico Te puede enseñar la gorra como mucho No, mi coleguita por mil euros Y enseña la cara Por mil euros ha dicho que sí ¿Cuánto dinero? ¿Me lo ha dicho mil pavos? Si ve mil pavos ahí sacó la cara Si ve mil pavos ahí Mi coleguita saca la cara 8 personas Esta es victoria, pero clarísimo Ya me vas cayendo rápido, ¿eh? Como te gusta decir ¡Ha donado 15 euros! ¿Qué es? Eso es lo... Es... Muchas gracias, ¿qué es, tío? ¡Qué directo más épico! ¡Grande, Federico! Desde luego, ¿no? Este directo no sé yo Si resubirlo entero ¿Por qué? No cambias ¿Cómo lo sabes? ¡Trapide! ¡Tiro que cambia! ¡No, que te lo cambia! ¡Tiro que cambia! ¡Dios! ¡Federico! ¡Ha donado mil pavos! ¡Ha donado mil pavos mi coleguita de golpe! ¿Y ahora qué hago con la pasta que he metido en Paypal? Por mil pavitos mi coleguita enseña la cara Se vende caro Es que esa cara vale pasta ¡Ven un hijo de puta! ¡A la mierda, Federico! ¡A la mierda, Federico! Mi coleguita me ha mirado Me ha mirado con una cara Casi llorando Y me ha dicho ¡Yo no saco la cara! ¡Me ha cagado, Federico! ¡Echupa la luz! ¡Echupa la luz! ¡Echupa la luz! ¡Ven aquí, ven aquí, Federico! ¡Mi coleguita se va! ¡Ven aquí, Federico! ¡El cagón de brúeo se ha pirado! ¡1.600 pavos, tío! La peña nos permite que está tumbado ¿Qué? ¿Cómo vas a estar zumbado, tío? ¡Es una máquina, tío! ¡Venme, mi coleguita, con especificidad, tío! ¡Ven aquí, Federico, ven! ¡Ven, va! ¡Apóyame un poquito, tío! ¡Me vas a desabantillita, tío! ¡No me dejes ahora solo! ¡Hostia, Federico! ¡Federico, ven, mira esto! ¡Federico, mira esto! ¡Federico, mira eso! ¡Ha donado mil más, hermano! ¿Qué va? ¡Ha donado mil más, hermano! ¡Ha donado mil más, tío! ¡Ha donado mil más, tío! ¡Federico! ¡Qué broma todo, tío! ¡Me lo has comiendo con patatas, eh! ¡Que no, que no, que no es dinero! ¡Que esto es mentira! ¡Le he dicho ya a los tíos estos! ¡Son colegas! ¡Me lo has comido con patatas, eh! ¡Estamos jugando con una tensión que te cagas, Federico! ¡A que sí! ¡Para que estuve con patatas, me tocaste para la puta! ¡Ojalá, tío! ¡Me hubieran tenado tantos! ¡Esto son colegas, tío! ¡Lo que pasa es que hay una cosa que pueden poner las cosas subrayadas y la gente que no lo conoce! ¡Y dice, no, tía! ¡Y le he dicho, empieza a poder empezar a donar hasta que esté con un colega! ¡Mi coleguita estaba flipando! ¿Te imaginas esto para un vídeo? ¡Imaginate que al final ves ahí los mil euros y sales tú, saca la cara y todo y te vuelve... ¡No, saca la cara! ¡Habría sido la hostia, tío! ¡Habría sido la hostia, tío! ¡Federico, no me seas tío! ¿Cómo te lo has comido con patatas? ¡Estaba flipando, eh! ¡Ha donado 100! ¡Mira, ha donado un millón de euros, Federico, ven! ¡Oh, qué es! ¡Pues imagínate eso, ¿sabes? Mientras él está jugando, me voy yo un momento al baño y leí... ¡Te tenía que haber dicho! ¡Ahora cuando me vaya al baño, dona un millón de euros! ¡Mira! ¡Imaginate que lo lees y ves eso, nano! ¡Hostia! ¡Joder, puta! ¡No te tienes que ver si quieres! ¡No, le he tomado un poquito el pelo a mi colega! ¡Sí! ¡Pero habría estado guapo, nano, que hubiese sacado la cara con... ...los mil pavos, tío. Y luego hago un vídeo... Si te habrían visto cinco personas, tío, cuatro. Yo luego hago un vídeo, nano, y te tapo, te pongo ahí la cara troll encima y ya está. Mi colega ya estaba flipando. Cuando llevábamos 50 euros, pues ya a partir de 500... ...la cara tenéis que vérsela. Era un poema, ¿eh? Ya, cuando ha visto los mil euros, se ha levantado en plan... No puede ser, se ha ido para allí y me ha dicho... ¡400 son míos, eh! ¡No me rayes que estaba jugando yo! ¡400 me los das ya mismo! ¡Ahora mismo vamos al banco y los sacas, cabrón! ¡Mira, cabrón, estoy aquí jugando! Ha visto los mil euros y ha dicho... ...no quiero saber nada. Aquí mi cara no sale. ¡Hijo de puta!